Hemos tenido suerte, entre comillas, una gran superficie está interesada en nuestras fórmulas. El principal producto es el Sisvela Diamond, que vendemos en una gran superficie conocida y es el que ahora mismo tiene más auge en el mercado. De hecho, hemos roto estocaje. Aprendimos a lo que es la gestión de una farmacia familiar grande. Eso nos dio lugar después a ser más emprendedores y montar un propio laboratorio farmacéutico a nivel nacional. Lo que queremos conseguir son todo líneas efectivas. El cliente, al final, consiga ver su efectividad y poder fidelizar a nuestra clientela. La alta cosmética la podemos abaratar para que sea accesible para todos los bolsillos. No necesitamos invertir en marketing el 80%. Realmente no vamos a engañar a nadie. Vamos a cobrar lo justo por algo que funcione. Los emprendedores hoy en día tienen su riesgo, personal sobre todo. Lo que más satisface es ver que familias enteras viven de esto. Ahora mismo estamos en un millón de tarros mensuales y el objetivo en unos meses es llegar a tres millones de tarros al mes. La imaginación, las ideas, el buen trabajo y la profesionalidad ha hecho que podamos estar así. De hecho competimos con proveedores de Alemania, de Israel, de Corea. Tenemos que ir cambiando un poco la mentalidad si queremos tener una competitividad y defender lo nuestro. ¡Gracias! ¡Gracias!